Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone También se puede escuchar Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Alí e Isidra Sí señores, Alí e Isidra Isidra en el cielo Gracias a Dios Porque sabemos que Ella contaba con la salvación y creía en la salvación Creía en esa salvación Y por estos micrófonos pudimos ver Oír muchísimas veces La seguridad de la salvación Por eso estoy contento de saber Que podemos contar con la salvación Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No se pierda Más tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo para condenar Sino para salvar Y nosotros cuando meditamos los misterios dolorosos Dios mío, eso se ve a un precio muy alto Epa, mis queridos hermanos, amigos, oyentes ¿Cómo se llaman? Mis queridas damas que nos escuchan Ustedes cuestan muchísimo Lágrimas, dolor, sufrimiento Ojalá que podamos meditar nosotros los misterios dolorosos Para que nosotros podamos entender el costo de la salvación Con llanto, en el primer misterio doloroso Con llanto, con dolor El Señor le clamó al Señor Padre, si es posible Aparta de mí este cáliz Sudando gotas de sangre Dios mío, Señor ¿Cuál es el precio que tienes tú Para ir al cielo? Ese precio es muy alto Pero el amor de Dios Dios es tan grandioso Tan amoroso Tan amoroso de verdad Tanto amó Dios Tanto, tanto, tanto Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No se pierda Más tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo para condenar Sino para salvar Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente con ustedes Para que nosotros nos deleitemos En una receta que tengo muy buena Bueno, mejor dicho Mi niña es Carly En Brasil Mi hija Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Bueno, no habíamos pensado en la cotorrita La cotorrita Me acuerdo de la Teresita Milano La saludamos Dios le bendiga Que la tenga siempre Con esa salud Regalo de Dios Para servirle al Señor Incondicionalmente Incondicionalmente Bueno, bendito sea Dios ¿Cómo podemos nosotros saludar El entusiasmo El ánimo Y la alegría De poder comunicarnos Con Du Brasil Ah, estamos A ver Pase adelante Así es Buenos días Padrecito Nuevamente los saludo Bendición ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está Padrecito? Bien Bien Muy bien, gracias a Dios Usted me pidió la bendición No me acuerdo Sí señor Yo le pedí la bendición Pero le vuelvo a pedir bendición ¿Cómo estás? Dios me la bendiga mi amor Dios me la bendiga Amén Y bendiga a toda su familia A sus seres queridos A sus hijos La generación La bendición de generación en generación Ustedes entienden eso Amén, amén Recibo esa bendición Vamos a hacer como Como Esa santa que logró Que su hijo Incrédulo Se volviera a Dios Dios mío Señor Jesús Qué tremendo La intercesión La oración Qué bello ¿Usted sabe cómo se llama? Santa Mónica Santa Mónica Mónica Santa Mónica 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 Sí, así es Entonces La mamá de San Agustín La mamá de San Agustín Ese San Agustín No creía nada Epa, niña San Agustín No creía en nadie Ese era un incrédulo Sí, así es Usted se acuerda De esa experiencia Sí, así es La oración de una madre Puede más Y llega Llega hasta Hasta el corazón De Dios Es lo que Puede mover el corazón De un hijo Y esa es la oración Y precisamente Hoy Hoy que estamos Mencionando Esos santos Santa Mónica Y San Agustín O sea Cómo la oración De intercesión De una madre Llega Este A tanto nivel Dios Escucha esa oración Porque es una oración Que sale del corazón Y cómo el Señor Envía a sus ángeles Para proteger Nuestros hijos Una bendición Que siempre nosotros Pedimos para nuestros hijos Esa oración Siempre es escuchada Y a todas las madres Que nos escuchan En este momento Pues sepan Que el Señor Escucha su oración Que aunque usted piense Que no es escuchada Dios está actuando Lo que pasa Es que Él actúa Y Él no se cree Para aquello Que nosotros creemos Que es imposible El Señor está actuando Lo que pasa Es que Él está tejiendo Y Él no hace mucho ruido Él está haciendo su obra Y precisamente Mencionando esto De Santa Mónica Que es una Una La historia de los santos La vida de los santos Nos llevan a nosotros A A entender ¿No? Que Que ellos Fueron un poco más allá Nadaron mar adentro Un poco más allá Buscando más del Señor Y el Señor les permitió Esa bendición De ser llamados santos ¿Sí? Pero Precisamente hoy Queremos Hablarles un poco De eso Cuando nosotros Escuchamos Este De los santos Y nosotros miramos Como solamente Idealizamos Ay pero Esos eran ellos Que podían ser santos Pero Resulta que Nosotros hoy Queremos hablarles De receta Para ser santos Receta Para ser Santos Ah Y que quiero decir Con esto Usted tiene una receta La receta Para ser santos Así como Nosotros nos metemos En internet Hoy en día Nos metemos en internet Y conseguimos Una infinidad De recetas De platos De muchas cosas Donde Donde conseguimos Recetas Que van Infinidad de recetas Para preparar Una comida Que va Desde Una receta Con unos ingredientes Muy sofisticados Hasta una receta Sencilla Que lleva Tres ingredientes Y es Riquísima Entonces ahí Conseguimos De todo En internet Así mismo Hoy queremos Compartirles La receta Para ser santos Yo no Mire Le cuento una cosa A mi querida Niña linda Que su mamá Su mamá Usted sabe Cómo era Que se llamaba Su mamá Sí Mamá Isidra Mi madre Isidra Y tú sabes Que ella no se metía En internet Yo no sé Sino que de pronto Empezaba Espíritu Santo A comunicarse Con el Espíritu Santo Yo voy a hacerles Hoy una receta Y hablaba De una receta Pero yo no la vi Nunca Por supuesto Metía en internet Sino Cuando acordaba Era que Uy Dios mío Tenía la mesa Servida Y entonces Yo de pronto Preguntaba Y es que ¿Qué? Epa Y es que Va a venir El obispo ¿O qué? Y entonces ¿Por qué? Porque no hombre Ese mantel Ponía ¿Cómo se llama? El plato Elegante Los platos Los mejores platos Y entonces ¿Y para quién era? Para Pues Para el Bobito de la Virgen ¿Usted sabe cuál era El Bobito de la Virgen? Ajá Pues para usted Padrecito Y es eso Ahorita Ahorita precisamente Yo estaba viendo Algo en internet Y me llamó la atención De decía Precisamente hablando De eso Decía No es No es No es Tanto El desayuno Que estás sirviendo Sino Cómo lo sirves Y eso Lo aprendí Uso de mi mamá Sí puede ser Sí puede ser una comida Muy sencilla Pero si Si tú lo sirves Con ese agrado Con ese cariño Le colocas No importa Que lo que sea Es un algo muy sencillito Pero entonces Picas el tomatico Con todo el cuidado Y lo arreglas Bien bonito en el plato Eso agrada A los que están Porque van a comer En la casa O sea De la mejor manera Con la mejor actitud Con el mejor cariño Y no importa Que sea muy sencillo Lo importante Es cómo lo sirves Y con qué actitud Lo sirves Y eso es ser también agradecido Y eso también es Hoy estamos hablando De recetas Dime padre Pero eso precisamente Es santidad Porque cuando tú Comienzas a ver A los demás Como superiores Que es lo que Dios Nos quiere Porque mira El primer mandamiento Escucha Ali Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo tu ser Y al prójimo Así es Al prójimo O a esa persona Que está cerca Suyo Su familia Esa familia Esa familia Que no la entiende Esa familia Que no entiende Ni comprende Dios mío Yo no sé A esa familia Vamos a llevarlas al Señor Bueno La receta Cuénteme Entonces ¿Cuál sería Donde podemos encontrar Una receta Para ser santos? ¿Cuál sería esa receta? Porque las personas Que me están escuchando En este momento Sacaron ya Lápiz y papel Porque van a anotar La receta Porque dijeron Yo quiero ser santo Porque Dios nos llama A todos a ser santos Vamos a ver la lectura Precisamente En la palabra En la primera lectura Que compartimos ayer En la liturgia En Levítico Capítulo 19 En el versículo 1 al 2 No sé si lo tienes por ahí En la lectura Ayer lo puedes leer Sí señora Aquí está Mire amor Dice así Léalo pues En el libro En el libro Levítico Capítulo 19 Del 1 al 12 Dice En aquellos días Dijo el Señor A Moisés Dijo el Señor A Moisés Habla a la asamblea De los hijos de Israel Y diles Habla A la asamblea De los hijos de Israel Y diles Sean santos Porque yo El Señor Soy santo ¿Cómo? Sean santos Porque yo El Señor Soy santo No hurtarán Sigue leyendo Padrecito No hurtarán No mentirán Ni engañarán A su prójimo No jurarán En falso Por mi nombre Eso sería Profararán El nombre de Dios Yo Soy El Señor Tu Dios Exactamente Entonces Fíjese ¿Qué nos está diciendo? Como Parte de esa Nos está hablando ya De que Si Dios es santo Y nosotros somos Creados a imagen Y semejanza de Dios O sea que somos Todos llamados A ser santos Porque todos Podemos llegar A ser santos Entonces Esa liturgia Nos explica Esa palabra Nos explica Perfectamente Cómo podemos Ser santos Nos habla De los mandatos Y las leyes Y las leyes Que debemos cumplir Porque a lo largo De esa palabra Menciona Las cosas Que no podemos hacer No sé si Podrías repasar Un poquito Esa lectura Donde dice Donde dice Los demás versículos No primas No primas No primas Ni explotes Ni explotes a tu prójimo No retengas No retengas Hasta el día siguiente El pobre Ni por respeto Ni por respeto Ni por respeto al poderoso No seas injusto En la sentencia Ni por favorecer al pobre Ni por respeto al poderoso Juzga Los hijos De tu pueblo Ama a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy El Señor Tu Dios Así es Palabra de Dios Palabra de Dios Que hermoso Alabamos Señor Que hermoso Como el Señor Ahí nos está diciendo Ya nos está enseñando Como es esa receta Y vamos a empezar A tomar nota Con esa palabra Levítico Capítulo 19 Versículos 1 2 Y los versículos 11 Y 18 Pero si podemos leer Todo el capítulo Muchísimo mejor Porque tiene cosas Muy hermosas Que podemos subrayar Donde habla Cerca de los mandamientos Precisamente Y fíjense Que todos los mandamientos Se centran en eso En el Nuevo Testamento El Señor Nos dice Que Él vino A perfeccionar la ley Escucha Israel Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Con toda tu alma Con todo tu ser Y a tu prójimo Como a ti mismo O sea Si nosotros amamos al Señor Pues amamos Que no vemos Mucho más tenemos que amar Al prójimo Que es el que vemos El que está a nuestro lado Entonces ahí es donde Nosotros empezamos A trabajar en esa santidad Que es Lo que nos cuesta En el Salmo 18 El Salmo 18 En la lectura De ayer decía Todo el Salmo Nos habla De la importancia De guardar la palabra Porque es espíritu y vida Quiere decir Que parte de esa receta De ser santos Es conocer la palabra De Dios Porque ahí está Escrito Lo que nosotros Necesitamos saber Para llegar a esa santidad O sea Ahí es donde el Señor Nos va enseñando Cómo ser santos No sé si lo tienes por ahí Padre El Salmo 18 Perdón Sí Sí, sí, sí Claro Es la liturgia de ayer Justamente Tus palabras Señor Son espíritu y vida Y dice Y continúan La ley del Señor Es perfecta del todo Y reconforta Reconforta el alma Oiga, oiga Sale janando Mire La ley del Señor Es perfecta Del todo Y reconforta el alma Inmutables son las palabras Del Señor Y hacen sabio Al sencillo ¿A quién hacen sabio? Al sencillo Al sencillo Si usted busca un lápiz Y comienza a escribir Y a escribir Usted Ayer le decía precisamente Que vamos a tener La oportunidad De trabajar Contra la Enseimer Yo no sé Qué será eso Pero eso es Sí Ajá Entonces ¿Qué es lo que usted necesita? Que se le olvidan las cosas ¿Por qué? Porque su mente Se está Atrofiando Sus Sus piernas También se están dañando ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí Escale Porque primero No las pone De rodillas Para que Esté en oración Exactamente Y segundo Que no camina Y entonces Se va atrofiando Y la circulación De sus piernas Dice ¿Qué serán esos dolores En las piernas? Pues claro Si no camina Exactamente Exactamente Entonces Entonces ¿Qué necesitamos? Estás invitando a eso A leer la palabra A releerla A subrayarla A escribirla A escribirla Porque nosotros no hacemos Todos esos ejercicios Esos son ejercicios Para nuestra mente Es lo que estás diciendo Y es una manera Si estamos llenos De la palabra ¿Qué vamos a dar A los demás? Cuando una persona Nos viene a decir Nos viene a pedir Un consejo Si nosotros Nos vamos llenando De la palabra de Dios ¿Qué vamos a transmitir? Pues palabra de Dios Porque el Espíritu Santo Nos va a recordar Lo que hemos aprendido Y de algún día Dime Mi amor Y de algún momento De la abundancia Del corazón Hablará la boca Hablará la boca ¿Por qué? Porque precisamente Cuando usted está Manejando la palabra Pero no la está manejando Para que usted Se vuelva una autodidacta No Usted se está manejando La palabra Porque usted quiere Mejorar su mente Porque usted quiere Su salud Porque tú quieres Agradar a Dios Primeramente Porque tú quieres Ser el instrumento Que Dios está Colocando en esa persona Que por Por casualidad Vino a pedirte un consejo No No, no, no Es que Dios La iniciativa Es de Dios El Espíritu Santo Es el que nos inspira La persona Que viene a pedir Un consejo Y la persona Y la persona Que lo va a dar Y quién es El que lo va a dar Así es Así es Entonces nosotros Que la persona Que está llena De la palabra De Dios Es la única Que puede transmitir Ese mensaje Ese consejo A tiempo Que la persona Te va a decir Que qué sabe Sus palabras Cómo me ayudaron Pero si nosotros Nos llenamos de Dios Y nosotros mismos Vamos a aprender Porque dando Es que se recibe Entonces Que te agraden En el salmo Dice Que te agraden Las palabras De mi boca Y llegue a tu presencia El meditar De mi corazón Que te agraden Las palabras De mi boca Y llegue a tu presencia El meditar El meditar De mi corazón El meditar Entonces El meditar De mi corazón Que te agraden Las palabras De mi boca Y llegue a tu presencia Al meditar De mi corazón Por eso decías De la abundancia Del corazón Habla la boca De qué nos estamos llenando Qué estamos buscando Qué estamos recibiendo Y qué es lo que Le vamos a transmitir A las personas Que vienen A buscar un consejo Que vienen A buscar una ayuda En nosotros Y fíjate tú Por esa razón Santa Mónica Pudo Tener una Una confianza Tremenda En el Señor Porque estaba llena De Dios Y entonces La oración Era poderosa Y el poder Era tan grande Que justamente El incrédulo ese De San Agustín Dígame Lo que nosotros No podemos imaginarnos Cómo es posible Que San Agustín Era un incrédulo Y era Bueno pues Era un hombre de mundo Y qué sucedió Pues eso es lo que Tú tienes que saber Tú estás escuchando Ahorita Este momento Y es para que Usted ponga Trabaje más Con usted Leyendo Releyendo La palabra de Dios Y más Ah y también una cosa Tú sabes Cuando uno llega A la iglesia Y escucha En el altar La proclamación De la palabra Ya uno Ya eso Tiene Eco A ver Qué es el eco Usted sabe Qué es el eco Sí Sí Que cuando uno Llega a un lugar Y uno habla Se repite Se retumba nuevamente Se escucha varias veces Lo que uno dice Es que es importante Es importante eso Ahora nosotros Con tantas cosas Que podemos aprender En el celular Podemos conseguir Mire Discúlpeme Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pausa Y volvemos Para conversar Acuérdense lo que estaba diciendo El eco El eco Perfecto Radio Natividad 101.7 pm En San Cristóbal Y 95.7 pm En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Desde Du Brasil Oiga Los hijos de Isidra Tienen Esta experiencia hermosa Del señor Dios mío Y los hijos Y los nietos Y tú sabes El bisnieto De rodillas Que vi por ahí Una foto ¿Tú la viste? No la he visto No la he visto Voy a pedir que me lo manden Para verlo Que el señor lo bendiga Tan lindo Un niño ¿Qué edad tiene el bisnieto De donde Le saludamos a Va a cumplir Ahorita en marzo Va a cumplir Creo que va a cumplir Tres añitos Saludamos a Sandy Y a Ricky Y a Arturo Y a todos los de Atalanta Un saludo Y un abrazo Y bendiciones Para Dígame Ese bisnieto Para mí es que bisnieto Bisnieto Para mí Sobrino Nieto Ajá Pero escúcheme esto Que tan Como cuántos Un añito Creo que va a cumplir Tres añitos Creo que va a cumplir Tres añitos Me parece Estoy equivocada Que me corrijan Entonces Lo que me llama la atención Es que de rodillas Con las manitas Haciendo oración Un bebé Un bebé Un bebecito Bueno ¿Qué es lo que está pasando? La bendición Óigame en esto Que es la bendición De generación En generación Yo señores Las señoras Que me están escuchando Este Yo les digo una cosa Yo no creo Yo no creo Que yo esté hablando aquí Porque yo soy muy chévere Yo le voy a decir una cosa Voy a repetírselo Porque eso es importante Las cuarenta horas Los momentos De adoración Al santísimo Ustedes Tienen que El santísimo No se puede dejar solo Los hermanos La gente Tiene que ir Porque mire Le voy a decir una cosa Mi mamá Mi mamá Hacía oración Cuarenta horas Y la hacía Las cuarenta horas En ayuno Eso empezaba El jueves Viernes No Yo no me acuerdo Jueves Si era algo así Jueves, viernes y sábado Algo así Ajá Algo así Bueno Las cuarenta horas Mejor dicho Y entonces mi mamá Se arreglaba Se ponía linda Para ir Porque su novio Era Jesucristo Y entonces Se arreglaba Y se ponía linda Para él Y qué Qué hacía Se iba A esas cuarenta horas ¿Qué ganó ella? Yo no vi nada No vi nada ¿Cómo que no vio nada? Y la bendición De generación en generación ¿Usted sabe lo que es? Así es ¿Usted cree que se consigue algo O no se consigue algo Con el Señor directamente? La receta para ser santos La está dando Nada menos que la La nieta de la señora Esa que le estoy hablando A ustedes ¿Ah? Así es Así es Así es De verdad que sí De verdad que sí El Señor Esa es la respuesta De la oración Por eso es que Ninguna oración Queda sin ser contestada Yo creo que son dos añitos Lo que está cumpliendo A cumplir Bebé Artur Algo así El niño Que Dios lo bendiga Entonces Entonces será importante Ser santos Estábamos hablando Para que no se nos olvidara Estábamos hablando Del eco Del eco ¿Recuerda? Ah el eco Aleluya Ajá Sí Que es importante Que nosotros Antes de ir A la Eucaristía Busquemos Podemos buscar Por internet Cuál es la lectura Del pan diario De la palabra Del día Y podemos buscar Cuál es la primera lectura Leer el salmo Leer la segunda lectura Si es el domingo Y la Y el evangelio ¿Por qué? Porque así vamos a estar Un poco más atentos Porque lo importante Es que nosotros Si vamos a la Eucaristía Estemos centrados En la palabra del día La liturgia Entonces cuando llegamos A la Eucaristía En la semana Es lo ideal Que también estemos En la Eucaristía Vamos a poner más atención Porque ya lo hemos Ya lo hemos leído Lo hemos repasado Y cuando llegamos A la Eucaristía Lo volvemos a escuchar Y es una manera De volver nosotros A poner atención En la palabra Porque ya estamos Viviendo la Eucaristía De otra manera Porque muchas veces Era como por cumplir Ahora tiene que ser Para nosotros Aprender Para escuchar Para escuchar Lo que el Señor Nos está diciendo Nos quiere decir En esa palabra Y nuevamente Al llegar a nuestra casa La idea es Volverla a buscar En la palabra Subrayarla ¿Cuál es la promesa? ¿Qué palabra me gustó? ¿Qué palabra llegó a mi corazón? Y anotarla Entonces eso es una manera De estar Y eso nos va a llevar A tener sabiduría Por eso dice en el Salmo Que el que medita Sus palabras El sencillo Obtiene la sabiduría O sea Esa es El que él da sabiduría Al sencillo Y esa es La manera De nosotros Conocer la palabra De Dios Y eso es lo que Nos va a llevar A esa santidad Entonces será importante Ser santos Sí Mira lo que dice El Salmo El Salmo de ayer Decía En los mandamientos Del Señor Hay rectitud Hay rectitud Y alegría Para el corazón ¿Cómo? Y alegría Para el corazón La gente Se lo vive triste ¿Por qué? Porque no leen La palabra No se apropian De las promesas No tienen las promesas En su corazón Tienen mucho Razonamiento En la mente Y la mente Hay que limpiarla Porque Uy Dios mío Señor Si no limpia la casa ¿Qué es lo que sucede? Uy cómo se pone eso Alegría para el corazón Son luz Los preceptos Del Señor Para alumbrar El camino La voluntad del Señor Es santa Para siempre Estable La voluntad del Señor Es santa Y para siempre Estable Los mandatos Del Señor Son verdaderos Y enteramente justos Que te sean gratas Mire la petición Del salmista Que te sean gratas Las palabras de mi boca ¿Cómo? Que te sean gratas Las palabras Las palabras de mi boca Y los anhelos De mi corazón Oiga Que te sean gratas Las palabras de mi boca Y los anhelos De mi corazón Esa es otra cosa Que la oración personal Se pone mejor Porque va a enriquecer Cómo le vas a hablar Del Señor De lo que tiene De la abundancia Del corazón Habla la boca Habla la boca Habla la boca Dime padre Dígame Sí, sí O sea Es lo que estás diciendo Estoy afirmando Lo que estás diciendo Que te sean gratas Las palabras de mi boca Y los anhelos De mi corazón Ah Señor Que siempre te busque Pues eres mi refugio Y mi salvación Oiga Eres mi refugio Y mi salvación Lo va a repetir Muchas veces Y entonces Imagínese Lo que sucede Cuando Cuando comienza A tener La palabra En su boca Dios mío Señor Pero no en su boca Sino en su corazón Entonces De la abundancia Del corazón Habla la boca Y le Se convierte Esa Esa Ese momento En salvación Para su familia Mi familia No se puede Perder Así es Ajá Así es Entonces Entonces Será importante Sigo con la pregunta Entonces Será importante Ser santos Ajá ¿Qué dice en Hebreos 12 Capítulo 12 En el versículo 14 No sé si lo tienes Por ahí en mano Ay, ay, ay Hebreos 12 Yo no lo voy a buscar Hebreos Bueno Voy a buscarlo por aquí En Hebreos En el capítulo 12 Versículo 14 Hebreos capítulo 12 Versículo 14 Nos dice Seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Repito nuevamente Hebreos ¿Qué? Dime Hebreos capítulo 12 En el versículo 14 Nos dice Seguid La paz Carlos yo también acá Yo lo tengo escrito Hebreos 12 14 Ajá Procuren estar en paz Con todos Y llevar una vida Santa Oiga Procuren estar En paz Con todos Y llevar una vida Santa Pues sin la santidad Nadie Podrá ver Al Señor Procuren estar En paz Con todos Epa En paz Por si no tienes Pasos de que transmite Uy Dios mío Señor Jesús Procuren estar En paz con todos Y llevar una vida Santa Pues sin la santidad Nadie podrá Podrá ver al Señor Procuren Que a nadie Le falte la gracia De Dios A fin de que Ninguno sea Como una planta De raíz amarga Que hace daño Y envenena A la gente ¿Cómo? Procuren que a nadie Le falte la gracia De Dios A fin de que Ninguno sea Como una planta De raíz amarga Que hace daño Y envenena A la gente Dios mío Síganme Si usted envenena A la gente Dando un consejo ¿Por qué? Porque El veneno que tiene Usted lo transmite Y lo transmite Como que es Un buen consejo Y no ¿De dónde? Exactamente Exactamente Entonces dice Seguid la paz Con todos O sea Viven en paz Eso es lo que El Señor Nos llama a todos Yo pienso Que en nuestra casa La mejor manera De predicar Es que nosotros Seamos Embajadores de la paz O sea Seamos instrumentos De paz ¿Por qué tenemos Que hacer un Tremendo Zaperoco Por cualquier tontería Cuando es tan sabroso Vivir en paz O sea A veces Por cualquier cosa Se rompió un vaso Si da cosas Pónchale Se rompió un vaso Que hay que cuidar Las cosas Todo lo que usted quiera Pero eso no puede ser Motivo de una guerra En nuestra casa Porque se partió un vaso Y muchas veces Son tonterías Las que pasan En nuestros hogares Que por alguna cosa Se cae algo Se parte un plato Alguna cosa Y eso se arman Entonces Dios mío El Señor Me está pidiendo Que sigamos la paz Envivamos el paz Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor O sea Él nos está pidiendo Que seamos Esos instrumentos De paz ¿Quiénes tenemos Que dar ese paso? Nosotros mismos Pero si yo me voy Llenando de la palabra De Dios Tengo la respuesta Acertada Que muchas veces En un momento dado A veces Me temo De caminar O sea Se nos sale Lo que no debe ser Pero nuevamente Nosotros volvemos A rectificar Y decir No, no, no Yo tengo que ser Instrumento de paz En mi casa Yo tengo que dar Testimonio Yo tengo que Evangelizar a los míos Con lo que yo haga Con mis actitudes Por eso el Señor Nos pide Sigan la paz Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor ¿Cómo dice ahí En la traducción Que estabas leyendo Padre? Dice Procuren estar en paz Con todos Llevar una vida santa Pues sin la santidad Nadie podrá ver al Señor Procuren Procuren Que a nadie Le falte La gracia de Dios A fin de que ninguno Sea como una planta De raíz amarga Que hace daño Y envenena a la gente Que hace daño Y envenena a la gente Y entonces El veneno sale De la familia Dios mío Eso Usted Dando gritos Y dando portazos En su casa Y los niños Pues ha escondido Asustaditos Ay asustaditos Y entonces Después Entonces Los niños crecen Y entonces Le hablan A la niña Oye mi amor Y usted Se va a casar Y entonces De una vez Dice Con esa fuerza Y todo El veneno Que hay entre su corazón Y dice No Yo no quiero ser Como mi mamá Yo no quiero ser Ajá ¿Por qué? Porque Hubo una Un malo que vio ¿Ah? Porque es un malo que vio Y el Y el muchacho Y usted ¿Ya tiene novia? No Señor No sé qué cosa Y una vez una respuesta ¿Por qué? Porque La figura Paternal Está dañada La figura Femenina Está dañada Y la dañaron Los gritos Los portazos Los golpes La soberbia La prepotencia El ladrón Viene a robar Matar Y destruir Eso es Y está El goliá En su mente Y no lo puede sacar No lo puede sacar Pero Cuando tenemos La oportunidad Bueno Bendito sea Dios La receta Me encanta Esa receta suya Mi amor Sí Entonces Eso nos lo da Es la palabra Entonces En esta Entonces En la traducción Que estás leyendo Decía Procuren estar en paz Procuren O sea Es una lucha constante No es fácil O sea Vivir en convivencia No es fácil Así como vivir en comunidad Cada uno tiene su manera de ser Cada uno tiene su estilo Cada uno es diferente ¿Sí? Vivir Vivir en 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 familia Vivir en ¿Cómo se llama? En paz Es difícil Pero no imposible Solo con la gracia de Dios El Espíritu Santo Nos va a dar esa fuerza Para poderlo hacer Dice Procuren Procuren O sea Es una lucha constante Estar en paz Con todo Y llevar una vida santa Pues sin la santidad Nadie podrá ver al Señor O sea Quiere decir Que sin santidad Nadie verá al Señor Es o no es importante ser santos Bueno Escúcheme esto Escarle Escarle Dime Usted se deleitó En las fotos Que sacó Su hija En la playa En sus vacaciones En sus Ditas Ajá Usted no se deleitó En En esa parejita linda Que son María Alejandra Y Kevin Dios mío Una bendición ¿Por qué? Porque tenían una mamá Que está hablando con ustedes Esa es la mamá La mamá de María Alejandra Y ¿Qué aspiró María Alejandra? Casarse Tener Esa experiencia Tan linda Dios la bendiga Dios me la bendiga Mi nieta Si me está escuchando Bendito sea Dios Pero mi niño El niño ese El esposo ¿Por qué? Porque tuvieron Esa gente Tiene Ese muchacho Kevin Tiene también Un papá Y una mamá Que es una delicia Dios mío Saludamos Saludamos A A Sus Ortizia María y a Magali Y a Magali La saludamos ¿Por qué? Porque precisamente ¿Por qué su hijo Tan rápido Quisieron tener un hogar Y casarse? Bendito sea Dios Y salimos nosotros Favorecidos también Porque Mi nieta Pues tiene un esposo Maravilloso ¿Por qué? ¿Por qué? Pues aquí está Mire Procurren estar en paz Gracias por esta receta Que me está dando usted hoy Procuren A ver Hebreos 12 14 Procuren estar en paz Con todos Y llevar una vida santa Pues sin la santidad Nadie podrá ver al Señor Nadie podrá Nadie podrá ver al Señor Ver al Señor ¿Y cuándo vemos al Señor? Cuando vemos un testimonio De nuestros hijos Nietos Vinietos Y sigue la generación Bendecida A ver Procuren estar en paz Con todos Y llevar una vida santa Pues sin la santidad Nadie podrá ver al Señor Procuren que a nadie Le falte la gracia de Dios Procuren que a nadie Le falte la gracia de Dios A fin de que ninguno Sea como una planta De raíz amarga Que hace daño Y envenena a la gente Por eso necesitamos Solamente la gracia de Dios Porque por nosotros Hacemos las cosas O sea Que tenemos dificultades Que pasamos por situaciones difíciles Que pasamos por tormentas Por problemas Por cosas No es que somos ¿Cómo se llama? Extraterrestres De por allá De quien sabe dónde ¿No? Somos humanos Tenemos esas luchas Todos los días Pero la gracia del Señor Nos va a dar la sabiduría Para poder Actuar en situaciones Y saber actuar De la mejor manera Y con la mejor actitud Porque los problemas vendrán O sea No es que Estamos apartados Así somos angelitos No Somos humanos Tenemos luchas Tenemos inconvenientes Pero cuando empezamos A llenarnos De la palabra de Dios Vamos a tener La respuesta acertada Vamos a corregir De la mejor manera Mira vamos a tener La mejor actitud Ante los problemas Y las situaciones Y en Efesios 1 4 No sé Ya estamos con el tiempo También En Efesios En el capítulo 1 En el versículo 4 Se refiere Como vivir en santidad Esa palabra le gustaba Mucho a Isidra A ver En Efesios Efesios 1 En el capítulo Efesios capítulo 1 Versículo 4 Ajá Nos dice Nos dice por aquí A ver Dios Dice Se refiere Díelo padre Dios nos escogió en Cristo Desde antes De la creación del mundo Para que fuéramos santos ¿Qué? Efesios 1 4 Gracias mi amor Escalcita linda Dios nos escogió en Cristo Desde antes De la creación del mundo Para que fuéramos santos Y sin defecto en su presencia Por su amor Así es Entonces dice Se refiere Dime padre No y es que continúa aquí Nos había destinado a ser Adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Yo soy hijo de Dios Y tengo una jerarquía muy grande Y soy adoptado En Jesucristo Y un documento Que se hizo Muy especial Que no fue Mire Ese documento Se hizo Con No con tinta Sino con sangre No en tablas de piedra Sino en corazones de carne Y ¿Cómo se llama? Esa experiencia Que el Señor Nos va a regalar Para que nosotros Podamos ser Adoptados Higos suyos Así es Así es Entonces Se refiere Este texto Se refiere a vivir en santidad Y sin pecado Sin mancha Limpio de mente Corazón Pensamientos Es una lucha constante Dice Se refiere Se refiere Este texto Se refiere a vivir en santidad Y sin pecado Sin mancha Limpios de mente Corazón Pensamientos Y emociones ¿Sí? Porque somos todo ese cúmulo De muchas cosas Por eso es que a veces Se nos sale Bueno Lo que llevamos por dentro Una algodidad que llevamos por dentro Pero nosotros tenemos que Solamente por la gracia del Señor Él es el que nos puede ayudar Nos da esa gracia Se refiere a vivir en santidad Y sin pecado Sin mancha Limpios De mente Corazón Pensamientos Y emociones Algo muy difícil De lograr en el ser humano Por cierto O sea Algo muy difícil De lograr en el ser humano Por cierto O sea Déjenme decirles Que no es fácil Porque Porque Cada uno Tenemos una manera De ser diferente En un momento dado Se nos sale Lo que no No debemos hacer Pero ahí es donde Nosotros al Espíritu Santo Nos recuerde Nos dice Así no debe ser O sea No puede responder así No puede ser así Entonces En la medida Que nos vamos metiendo Más en la palabra del Señor Él nos va mostrando En qué nos estamos equivocando Y tenemos que ir cambiando Porque no puede ser Que pasemos años En lo mismo En lo mismo Y escuchando Y escuchando Y no hayan cambios Entonces ¿Qué van a pensar En nuestra familia? Ay Pero usted siempre va Usted siempre busca de Dios Pero mire cómo usted actúa O sea Nosotros somos los Le van a sacar en cara Mire Jovencita Cuando nosotros Estábamos en aquella visita Y disfrutando de esa visita Porque de verdad Que gracias a Dios El Señor nos ha regalado Hermanos de la fe Y en esa visita La estábamos pasando Muy bien Y los niños jugando Scarlett Scarlett Y José Alí Jugando Y no hombre Disfrutando Y sudados Y no sé qué tanto Y a ver niños Despídense del Señor ¿Y qué hacían ustedes? Oh, bueno Ah Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Del programa Bueno, entonces Les dejamos Esos textos de tarea Para que los busquen Los lean Y los relean Y los subrayen Y los escriban Para poder aprender Los escriban El Señor los bendiga Gracias por estar Atentos a este programa De fiesta en el cielo Bendiciones para Abraham y Raquel Que nos ayudan Con el programa Tanto Un abrazo para ellos también Y bendiciones Bueno, mi amor Bendito sea Dios Hemos estado En la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Alí e Isidra Sí, señores Isidra en el cielo Porque se fue Porque ya Hizo Ella sabía Que iba para el cielo Y Alí Aquí Esperando Poder ir al cielo Y recordar Que tenemos Que ir muchos Muchos al cielo En racimo Porque por eso La iglesia Predica Y tiene las puertas Abiertas Para que entre Toda 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 la gente Los buenos Y los malos Y entonces Ese mensaje Llegue Y se extienda En la iglesia Católica Mundial Aleluya Gloria a Dios Amén Amén